Te mostrabas tan distante y tan solo con mirarte, tu te echabas a llorar Como cosa del destino, de cosas de mi camino, no he dejado de pensar en ti Como cosa del destino, de cosas de mi camino, y no he dejado de pensar en ti Te suplico me des, una oportunidad, y demostrar que el amor, este amor que nació cuando yo te conocí Es para ti, te suplico me des, una oportunidad, y demostrar que el amor, este amor que nació en cuando te conocí Es para ti, solo para ti La Chimpa ¡Gracias! Te mostrabas tan distante y tan solo con mirarte, tu te echabas a llorar Como cosa del destino, de cosas de mi camino, no he dejado de pensar en ti Como cosa del destino, de cosas de mi camino, y no dejo de pensar en ti Te suplico me des, una oportunidad, y demostrar que el amor, este amor que nació cuando yo te conocí Es para ti, es para ti, solo para ti Es para ti, solo para ti Solo espero que comprendas, que a pesar de lo que yo siento, la fuerza de mis sentimientos, lo que me impulsa a luchar por ti Y aunque no estés a mi lado, quiero que sepan que yo te amo Y que todo el mundo sepa, pues que tú eres mi único amor Y aunque no estés a mi lado, quiero que sepan que yo te amo Y que todo el mundo sepa, pues que tú eres mi único amor Que tu eres mi único amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.